Son la 1 de la tarde y pueden ver que desde la entrada de la cueva, la cueva está un tanto alejada de su campamento, pero se puede observar, se ve que la roca ha sido empujada y pueden notar como la estatua al frente del cofre que tenía al frente del estatua con moneda, está tirada en el piso y no parece haber como más que unas cuantas monedas de oro. O sea alguien vino por aquí, no sé, ¿se puede deducir por algo en el piso quién fue o qué fue? ¿Quién fue la zona en general? Claro, te acercas y te das cuenta que son las huellas de botas, de lo que parecen ser por lo menos como son las más frescas, parecen ser al menos de dos personas diferentes. ¿Ahora quieres investigar entonces o qué opinas? Eh, no sé tanto. ¿Qué tanto puedes saber si es que, o sea, hay botas de entrada, hay como pisadas de entrada, pero de salida no se nota? Sí, también hay de salida. ¿Pues ya no están? Sí, de hecho las de salida son más frescas. ¿O sea algo y ya? Nada más. Eh, no, si ya se fueron, no habrá que averiguar si ya... O podríamos aprovechar y entrar, seguir las huellas, a ver hacia dónde van, y ver qué hicieron en ese lugar. Eh... Total, si ya no están adentro supuestamente no hay peligro de encontrarlos. Bien. Vamos a ver, supuestamente, pero... Ya, vamos, entonces, pues vamos a la hueva. Ok. Seguimos las huellas. Siguen las huellas, y... Pueden notar que... Que los animales al interior de la cueva se ven, este, un tanto agitados. Hay hormigas que van en diferentes direcciones. Así como otras criaturas que no habían visto antes. Similares a escorpiones de... Tan grandes como un toro. Pero, digamos que estas les ignoran a ustedes. Y van así que hacia todas direcciones estas criaturas. Ajá. Bien. Y es más difícil seguir las huellas, ¿no? Eh... Sí, sí hay bastantes huellas de diferentes tipos, ¿no? Tanto de las bestias... De ellos, si quieren en concreto, tienen la percepción. Eh... Menos... Acá de la percepción no está. Bueno, algo hice. Tres. Al menos algo. Algo. Ari, ¿te das cuenta que... Las huellas en concreto parecen ir hacia esta zona? Me parecía. Vamos por ahí, ¿no? Vamos por allá. Llegamos hasta acá, me parece. Y... ¿Tres diez? En esa zona, este... ¿Había agua ahí, no? Sí. Ahí pueden ver que las huellas terminan en lo que es una especie de escalones que llevan a lo que puede ser entrar a una fortaleza. Y esta zona, por el aroma que despide, hace notar que es la zona, que es la fuerza escéptica de este diván. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Fortaleza. ¿Hay algún hueco o algo que llame la atención mas de la última vez que oí? Sí, de hecho, las escaleras que están abajo del hueco parecen haber sido utilizadas hace poco tiempo, y con su visión pueden ver apenas una parte de la puerta que está en la asesorio. ¿Y justo tú? ¿O bajo? ¿Sube, no? Sí, sube. Sí, sube. Vale. Vamos a buscar bardo. Sin nuestro healer, pero no importa. El healer está, pero en zoom. Esto ahí no está. Una paradoja. No, 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 no. Ustedes estarían donde está la fecha. A veríamos. Ah. Bien. A descubrir. Sigamos avanzando. Ok. Se adelantan. Espera, venimos por acá. Ah, venimos por acá. Y pueden ver lo que es una puerta de madera que se nota que está entreabierta. Ajá. Ajá. Solamente empujándola pueden notar que adelante hay un largo pasillo. Ajá. Bien. ¿Se pueden ver alguna especie de signos en las paredes? ¿Algo que para identificar de qué es la fortaleza o de quién? ¿Algo así? Este. Observen las paredes pero no notan signos. Va a decir que simplemente la piedra tallada. Y lo que pueden ver es que estas habitaciones están cubiertas con mantas. Y desde esta y esta provienen de ruidos de personas, ¿no? Como pláticas y ruidos en general variados. ¿Y de cuál no viene? ¿O son...? De donde tiene menos ruido sería de acá. Aquí casi no se escuchan al lado. Espero que sea por la distancia. Me quiero como acercar por ahí e intentar escuchar lo que están diciendo. Ok. Por ahí. Por ahí. Ahí atrás de la pared. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí atrás de la pared. No es un humedor. Porque esto se ve llenando. El chocar de platos. Masticar de diferentes. O sea. Tú sabes, ¿no? Escucha un lugar cuando habla muchísima gente al mismo tiempo. Casi no se entiende nada. Y a este, más cerca de ahí, también. Este se escucha como un lugar que hay mucho movimiento, ¿no? Parece que es la cocina. ¿Y el otro? ¿Y el de acá? Ahí no escucha nada. ¿Y aquí? Si se acercan ahí pueden ver que se extiende el pasillo casi hasta donde se pierde la vista. Muy bien. No pueden distinguir a alguien a lo lejos. Ahí en esa sección, lo que ven simplemente acá, es una especie de sala. Con diferentes muebles, pero aparte de eso todo se ve bastante tranquilo ahí. ¿Qué opinas? Opino que por acá. Bueno, vamos por ahí. ¿Dónde? Por acá. Ok. Van avanzando y se encuentran lo que es, este, una puerta. Y detrás de la puerta se escucha, pues igual también platicar uno de nuestra zona. No, no. Pero... No, no. Lo que se puede... No, no, no. Entonces, intento acercarnos lo más, cuidadosamente por aquí a ver que hay. Ahí puedes notar que el pasillo se ve prácticamente solitario, con excepción de que hasta por la sección se ve que hay dos tipos platicando entre ellos y parecen soldados, porque tienen armadura encima, aquí en esta parte. Se distingue de que son? Prácticamente parecen lo que serían como tipo de Google Slash, todo de blanco y con una jota de maya encima. Donde estamos? Y eso no representa a Alemania ni a nadie, o que sería? Si quieren pueden tirarme historia, o religión, por qué razón. Y eso, que es... Me dio... Se acuerda tu personaje Joaquín, que es común que el blanco se lleve, cuando se quiere hacer referencia a la pureza, ¿no? Entonces puede que esta organización, este... sea... ¿cómo puedo llamar? Sea tipo laica o algo así. O sea, no le dé tanta importancia a la religión. Pero más allá de eso no puedes saber. Creo que sería un poco menos sospechoso de que si vos te mostrás y, no sé, intentas hablar algo, a sacar información de dónde estamos. Pero, bueno, ¿y si me llegan a atacar? Sí, porque o sea, no tiene sentido que vaya un guerrero como yo, y decir, eh, vengo, me perdí, no sé dónde estoy. Bueno, entonces me acerco a los guardias de manera súper... con precaución, pero... Pero... amistoso. No sé si se puede explicar. Sí. Yo me quedo escondido ahí atrás de la pared escuchando, prestando atención. Uh-huh. Este, se te quedan viendo y... voltean. Se te quedan viendo, ¿qué dices? Eh... ¿saben qué? Necesito ayuda de... Me perdí. No, eh... Me llamó mucho la atención su insignia. ¿De qué parte son? Este, ves que los dos sacan su espada y corren hacia ti. No son muy sociales. Sí. No son para nada sociales. Si lo que quieren es pelea, vengan a por mí y salgo y me asomo yo ahí. Yo sacaron mi espada para defenderme. A luchar. Tin, 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 tin. No eran muy sociales. No eran muy sociales. Sí. Fócilmente que sus armaduras están... No eran muy alemanes. Sí. No eran muy sociales. No eran muy en más comunidades que tienen en sus sellos y el estilo. Pero aparte de eso, nada más. Uh-huh. Muy bien. Este... Estás te vamos a dejar uno con vida. Ven que van avanzando hacia ustedes y simplemente... Como que muerden sus... Como que se nota que tienen una facción agresiva, ¿no? Pero no han dicho nada de momento. Es tu turno, Aries. Bien. Voy a cargar contra uno. Esto es un ladero. Entra este. Ok. Y a pegarle. Pumba. No. Hubiera sido un super buen daño. Segundo golpe. Ok. El segundo se nota que lo reactiva bastante. Uff. Este turno llega. Bien. Pegarle al otro e intentemos. Noquearlos o. O hacer que se rindan o algo así. Para menos que saquemos información. Ehh. Entonces. ¿Puedo acercarme acá atrás del. Para flanquearlo? Este. Si quieres flanquear a uno tendrías que flanquear a este. Porque digamos. El flanqueo es cuando tiene dos perdones. No. Ya. Entonces. Entonces. Al de arriba. O sea. Al de la derecha. Perdón. Le. Le hago daño. Va a tener un poco más de bonificación. Ahí va el primero. El pifia. Y el segundo. Perre2. Y el segundo. Y el segundo. El segundo. Y el segundo. Y el segundo. Y el segundo. Grita, sufre, sufre con esto infiel, tú puedes ver a Arir que desde sus manos le salen lo que son este, como puedes decir, como fuego negro que te empieza a cubrir. M-hmmm. Ok. Salvación de... Lo tira como ataque en Belén. Ah, Belén. Este, logras esquivar su fuego negro. O sea, después de demostración. El que tienes enfrente ya intenta hacer lo mismo. Puedes sentir como estas llamas extrañas no te queman la piel como tal, pero te sientes que reducen la vida de forma bastante dramática. No. 4 de 10. Qué carajal. Igual fue poco, los dos me acompañaron. Esto todo va a ver. Si gasto un disengage sin un solo ataque. Si gasto uno para hacer disengage. Me parece que si tendrías un solo ataque. A ver que hago. ¿Puedo hacer un ataque para noquear a uno? Pues no quiera uno, pero solo si lo reduces a cero de vida. Ah bueno. Le pego a este entonces al que tengo al frente. Para desmayar, ¿no? Si. Esquiva de ese primer ataque. Mierda. Y el segundo lo deja noquear aquí. Como que le doy con la... Con el mango, ¿no? La culata. Con el mango ese. Si. Y ahí me muevo a este. Ya. Le digo, no queremos hacerte daño, ríndete. Ahí tienes. Asesino. Pero si no, me ha matado a muchos. ¿A muchos? Bien, entonces... ¿Me imagino que puedo moverme o tengo que pegar directo? Este, te puedes mover cinco pies alrededor de esto. Lo dejaste mal herido, pero sigue en pie. Si. Para desmayarlo si que llegó, llegaste a matarlo, ¿no? Solamente tendrías que decirme que lo quieres desmayar. Y eso es todo. No se tiene que... Ah, ya. Especificar tono. Este... El fanático... Se te queda viendo y dice, no. Tú vas a... Tu alma va a ser... Este... Parte de todas las que decoran esta pared. Va a quedar impregnado tu rostro. Por aquí. Toma este. Mierda. Hoy parece que el rostro que va a quedar aquí es el tuyo. Lo voy a tirar y cortar la cabeza. Ok. No, escucho que ahorita... No, escondemos el cadáver, escondemos el cadáver, escondemos el cadáver porque falta gente. Y esto fue malo, malo, maloso. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Escuchan tus botas. ¿De provenientes de dónde? ¿De dónde? Provenientes de lo que sería... ¿No? ¿Dónde lo veo? No veo. No veo. El mapa se ve, pero las marcas que existen no se ven Entonces o nos devolvemos, o nos podríamos esconder, como para que pasen de largo ¿Hay como un lugar para esconderse la vista? Este, se nota que aquí hay como una especie de puertecilla de madera Donde cabe una persona arrastrándose Bien, una y la otra También igual hay un espacio para una persona Y bien, entonces nos escondemos Pondámonos por ahí, por si acaso, no pueden ser más de dos ¿Vos te vas a quedar ahí? Sí Yo agarro al otro que está inconsciente y me lo llevo por acá Me lo cargo en la espalda así Y el otro cadáver lo pateo ahí el hueco Entonces, ¿se paran? Sí, lamentablemente No, no, a lo mejor no me escondo y lo sigo No, no, voy a quedarme solo No, 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 no Es una zona en donde se escucha por todo este lugar un gran griserío, como que la gente, como que hay bastante gente por aca Osea dentro de esas habitaciones o por los pasillos estos Este, dentro de las habitaciones Corremos por aca Ok Por tanto las habitaciones están tapadas con mantas Como pueden verlos a primera vista En alguna que se escuche silencio yo digo que entremos En las tres que van a ver, en las tres se escucha bastante ruido Bien, seguí preguntarse ¿Quién esta? ¿La de por aca? Aquí parece haber este... Como un lugar en donde se colocan los zapatos, un gran mueble Y otro gran mueble en donde se colocan capas blancas Capas blancas Tengo una idea Le sacamos la capa a esta No lo ponemos nosotros Nos lo ponemos nosotros Le traeríamos una capa mas aca y decimos Encontramos un intruso Se fueron, no El típico, se fueron por alla y Y Ya hasta estamos Ha providing Y se los volvemos Y nos ponemos una capa aca encima de nuestra ropa Nos topamos todo asi Y.. Y salimos por esta puerta asi Ellos van a venir corriendo por aca ¿Dónde dejamos el cuerpo? No para pararle Lo dejamos ahí a un costadito Ok Este, salen por aquí Y... Cuando miran para este lado De las estrellas de abajo Ya no se ven a los soldados Que los venían persiguiendo Bien ¿Y si vienen por acá? ¿Revisamos por acá? ¿Se regresa? No, echar un mirón Este, si, se nota que están atendiendo Al que dejaron tirado Bien, entonces nos vamos por acá abajo Y nos devolvemos por todo el camino que nos mandamos Ah, ¿se llegaron acá? Si Si, están acá Ah, bueno, listo, vamos entonces Pero ya pasamos desapercibidos No tenemos nuestro rehén No importa Aquí pueden ver que hay otros dos soldados Están desapercibidos como para no... Y están desapercibidos no creo que pasemos Pues si se conocen entre todos por ahí Están platicando entre ellos Vamos por acá Ok, se dan cuenta que es una gran puerta de madera Básicamente de una altura de unos 5 metros Y... Y... Y se ve que tiene dos, este... Grandes barras de madera que la está jugando desde adentro Quintar las barras Eh... Pues lo pueden intentar hacer sin hacer ruido O les pediría una tirada ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De... Slave of hand Slave of hand Slave of hand Tengo 4 de eso Vos debes tener más Tengo 7 Pero... ¿Para una mala tira? Ok ¿Me puedo ayudar? Si, tira, tira Es una sola Ay, tengo miedo No Ok La primera, la quitan mas o menos bien Y la segunda, así se les cae Y se escucha este... El sonido del El trompo caeo por todo Por todo el pasillo Lo cual provoca que los dos que estaban aquí corran hacia donde están ustedes ¡Hey! ¡Ustedes! Se fueron por allá Le digo... Estábamos acomodando esto ¡Ajárenlos! ¡Con orden! ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Están prohibidas las salidas a estas horas? Alguien se escapó por acá Eran dos tipos Se acercan los dos y les dicen que se les tapa en la cara Bueno, mientras me estama en la cara Saco mi spy y se la entierro ¡Ok! Van a tener un turno sorpresa Vamos a ver ¿Para afuera qué dice ahí? ¿To the church? ¿Qué dice? To the church To the outside Outside, ah Estos tipos se ven mucho más preparados que los anteriores Pero si lo ganamos por sorpresa Claro, tienes un turno sorpresa ¿Qué es en tu turno llegar? Aquí mismo le pego dos pedazos Ok Ni Esto No sé Este Tiene Tus tres defeats ¿Le pego los dos o una sola? Los dos Ah, bien Te da cuenta que le hiciste un buen corte en el cuello Pero se hizo para atrás para que no lo terminara de matar Este, Gerard Digo, Arif Dos de pasos ¿Pomba? Pomba Cada vez viene mórboda esta cosa Lo dejaste medio muerto con el poder de la espada No sé Este Es tu turno de nuevo, Gerard No, que no Sí Sí No 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 Ese no Y Tampoco Esta vez Te resiste a tu daño Y tu turno a abrir Vamos a matar al que quedó mío 28 ¿Se muere con ese? Este sí Le cortas la cabeza Qué divertido Este no me está prestando atención a mí Me puedo mover, ¿no? Ok Ahí Ahí Vamos a flanquearlo Pumba 24 Ahí me corro Así vemos la vida Me pongo ahí Muy bien Lo dejas muy mal herido Este Con Su espada Ataca dos veces A A Digo Digo No Cura Maldito Que le digo cura No Y No No Y me hace el chico También No Es Tutu No Bien bomba no milagro ay ese también plan plan no esto no se vi esto es el que es el fin del mundo la alicia ahí va si tiene la misma armadura que yo 17 ok yo logro tirar al piso y las puertas se abran ante ustedes mientras igual escuchan a la derecha a la izquierda no a la derecha a la izquierda donde se encuentran escuchan igual gritos de algo está pasando en la entrada daño que bien que vendría un mago acá para hacer alguna locura a la vista rápida que se puede notar se puede notar lo que son montañas y bosque ahora si lo que sería posiblemente otra de las rutas que hubieran podido tomar a donde los hubiera llevado a donde los hubiera llevado a las rutas de los chul o sea que este es el lugar que hay que investigar si entonces hay que devolverlo podríamos parar pongo los cadáveres en la puerta y nos paramos uno de cada lado ya cuando salen lo voy a hacer ok se escuchan las pisadas rápido rápido se van a escapar y ustedes están listos para su emboscada ¿no? si ok vamos a dejar a ver si no nos ven a ver si pasan corriendo algunos salen para afuera después se cruzó de la vida rápido 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 y escuchan ¿cuánto se puede oír a loco? eh percepción eh son dos a lo mucho no son tantos para nosotros que tenemos abren la puerta y este vas primero a ver ya si la pacheta lo hace la pacheta lo hace pero son muchos el tema es que no te me mueras vos pero puedo alejarme y que dan muchas flechas ajá espera un toque más no aparezcas de una como esconderte un poco más alejate que me empiecen a pegar a mi la mayoría bueno le pego a este directamente ahora para o dejo pasar uno que le pego a ese ok no sé si cuando yo te diga algo no sé de esta mañana que estás sentada ahí y no cae ¿no? vamos a tirarle otro pum el otro el otro pues por el golpe se agacha y ya le voy a dejar el segundo este llevar me alejo ¿me puedo alejar? este sí porque no está el decotado me alejo acá atrás y empiezo con empiezo con la flecha lluvia flechas eventualmente no no tengo eso vos también parate fifia 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 muy bien este tira un dado de 20 así seco ¿yo? sí vamos a ver la flecha acerca el ojo de Arir y no no se le clava se le hubiera sacado un hombro si se le hubiera clavado muy bien este ahora sí son los turnos Arir ok vamos a seguir pegándole a ese así lo matamos ok cae este sí bien te dijo Ramad de Vilabo le pego a este ok eh ya estaría muy bien eh ¿cómo era esa habilidad de la pistola que pegaba en cono? a ver ahí está rol ayuda del jugador ya no insisto con la ayuda de flecha conmigo ok burstfire en vez de realizar un solo ataque se puede elegir generando un impacto honorario kovic a eso y cruzar usemos eso si ahí tengo uno pues se va a hacer alt podemos usar burstfire con la pistola si este tirame 3d6 me parece que voy a hacer eso ¿yo? este si este si Gerard por el mundo porque no te había detectado ahorita ya te detectaron pero si te ocultas en tu turno pues ya ya los dos veteranos atacan a Arir corren con sus espadas vamos ouch 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 y ouch diferentes pequeños cortes pero si te dejan algo mal uno de los manáticos dice hay que paralizarlo para que no esté molestando ah i fgh h h ok haz una salvación de sabiduría Arir No, porque es sabiduría Voy a hacer fuerza O constitución O cualquiera de los dos Ok, ¿qué es lo que se hace? Estás paralizado Hasta el final de tu siguiente turno ¿Qué significa eso? Que digamos, ahorita que sea tu turno La única acción que vas a hacer Va a ser volver a tirar Esta salvación Si la fallas, sigues paralizado Y así Y estos tres van Hacia Gerard Corre 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 Listo Arir, tirame a través de la salvación Ok, ya te lo quitaste el efecto Y tu siguiente turno sería normal El siguiente ¿Quién va? Usa la pistola ahí Usa el Warfire que pega en cono Ok Usa el Warfire ¿Cómo se usa? Ok Realízame Vamos a ver Generando un impacto en un área cúbica de 10 pies Dice Enfrente de la zona de disparo Si creo que yo tengo que tirar el arma El objetivo es realizar una salvación de dificultad 15 de destreza Perfecto O sufrir el daño normal del arma Y te gastas 10 balas Fallan Tírame, este... Tírame un da 10 El daño normal del arma dice Un da 10 Si Bueno, no sé cuánto rango tiene la pistola Eh... Bueno, yo puse que le pegó a estas 3 ¿Está bien? 10 pies dice ¿Es que son 10 pies? 2-4 Entonces le pega a los 4 Si te haga todo Pues... Sí, podría ser Ok ¿Cómo sería? Si lo miramos realmente Pues básicamente es como que Le revientas una granada en la cara Le agarró algo así y salió Sí Una escopeta Gasta 10 balas No sé cómo era Saco una metralladora Ni de nada Los veteranos dicen Ah, eres buena Eres bueno, chicos Sigamos peleando ¿Uno solo? 3 La concha era la 3 1 crítico Mi pareja es el crítico 1 Y 1 de 8 Y 1 de 10 Ay, Dios ¡Adiós! 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 ¡Lo oscuro! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Se están muriendo lo oscuro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Este! ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Es un D8? No tengo... Si usaba uno de nivel 3 era... 3 de 8, creo. Algo así. Ok. Ok. O si no, curarnos con ese que puede usar por encuentro. Que curaba 40 y curarnos 20-20 o algo así. Ok. No, creo que él quiere ir más lento. Más tranquilo. Quiero usar slots más pequeños primero antes de usar los últimos. ¿Para qué no te vayas tan rápido? Este... Te curaré. Vamos a ver. Más 6. Más 6. Más 6. Algo salió. Este... Me lo recuerdan. Al final del turno de los enemigos... Ya cura... Los curan. Ajá. Ok. Bueno, si lo piden, ¿no? Si no lo piden, pues entonces no lo curan. Este... El fanático... Se acerca y le hacen a Banja Gerard. Tres. 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 Creo que te pegaron... Cuatro. Tres. Tres. Creo que no. Ajá. Tres. 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 Bueno... Ahí va. No, pero no es crítico. Él dice ahí solo. A menos que quieras tomar al izquierdo. Y uso nuevas energías, me consumo un dado de curación. Ok Más 7 Eh, si tú no llegaste Es que no sale Algo que tengo al frente ¿Cuál de todos? El de arriba Ok Le pega primero Y ya se ve casi muerto ¿Puedo atacarlo de nuevo? ¿Puedo atacarlo de nuevo y giliarme? ¿Tienes una habilidad para giliarte? No, pero gato un... Ah, los killdives solamente se pueden gastar en descanso A menos que tengan una habilidad Sí, una habilidad de agarrar nuevas energías Ah, entonces Pego Ok Ya, este, lo dejas muerto Uno Dice Ya, te curo, amigo ¡Sí! Vamos a ver Se me ríe Preservar la vida La vida no puede usarla Canalizar divinidad Para curar a los malheridos Presenta estos símbolos sagrados Con bocas de energía evolutiva Puedo restaurar un número de puntos de golpe Igual a 5 veces Tu nivel de clérigo Elijo cualquier número de criaturas En un rango de 30 pies de ti Yo perdo Dos puntos Tierra levantada Movera Te cura 30 de vida Llevar Su mano hacia ti Y se cierran la mayor parte de ti Herida Este Van los bequerranos Ok Ya cae, chico Duerme, duerme Una Dos En el duro de poder Creo que estaba arriba Y te avienta sus fueguitos Mágicos Sus fueguitos Sus fueguitos Pero Falla Al aire Una de ellas también te avienta fuegos A ti Llevar Y Faga Y los otros dos atacan con sus dagas normales Y los dos te pegan ¿Cómo me pegan? Tres Te acabo de curar Soy de papel Al aire Digo Los que tienen que dormir aquí son ustedes Y le pegan de arriba Has venido a morir aquí Sácate Los cuerdos a la mitad Le digo Lección del día No te acerques No te acerques Un guerrero ¿Qué demonios es esa espada? Dice uno A los viejos Lo mismo Digo Gerard Ataco al Al de la derecha Ok Le haces unos buenos cortes Pero sigue de pie Y el clérigo Alguien quiere que nos cuene ¿A ti? Levanta la mano ahí Ok Al ir Presente Ahí va Un don saber Espero no haber gastado muchas colaciones Claro, ¿cuánto se le puso de esto? Era por combate Creo Que mal hecho Mal diseñado Mal diseñado Los veteranos Se te avientan Y dicen Esta espada Estaría bien En mi colección Inténtalo Tres Vas a caer Vas a caer Niño Yo no soy Un inútil mago Este Los tres cultistas Ven a Gerard Y Sonríen entre ellos Y dicen Ya Acabemos con él Y los tres Se avientan Sus llamas negras No 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 Los tres Los tres Pues sí O los dos Los dos 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 Nada más Dos Se le dieron Se le dieron Aux Parece que me desmachi Estoy desmayado Y con fuego negro Arriba de ti Pero Pues si alguien Te llega a salvar Pues te llegaría Enseguro Este Se te acerca el clérigo Y dice No te mueres Me voy Me retiro Un planeta Me necesita Estoy Como una vía veo En el siguiente Compartee Se va a poner El clérigo Para que no puedan Atacar Sí Mejor Ok Este Arriba Vamos Pega a espadita Pega a espadita Bien Dole Lo crítico Bueno Pero Cuenta el daño Se lo puse ¿Cuánto daño le hice? Para 31 16 47 No No Explota Explota Cuenta Lo crítico No Igual Tiene Intimidación ¿Qué más dices Después de haber hecho Eso Digo Te pasará esto mismo A ti Sal Otra Y después de pegar A justo ahí Perfecto Este Gerard Vas Puedes notar Que los rostros De tus enemigos Lucen desmoralizados Bien Tengo que correr No puedo Seguir esperando Si no voy a morir Me acercaste a mí Y después Sí Pero En todo caso ¿Qué tanto podría correr Si voy para arriba Ya que está Está libre? Pues si usas Disengage Podrías avanzar Tu 6 cuadras Bien ¿Cómo hago el disengage? Simplemente dices Que lo usaste ya Básicamente Estás diciendo Que Te retiras De forma defensiva Para no provocar Ataques de oportunidad Entro Seguro Disengage Y Yo voy para arriba ¿Cuánto cuadro más? ¿6? ¿6? Ok Este El veterano Se va al demonio Tienes ataque de oportunidad David Yo me voy Voy a intentar Cortar relojes Le cortas una mano Pero se logra escapar Y se mete al interior De la base Y estos tipos Pueden lanzarse Estos dos marines Ya van corriendo Hacia la puerta Como listos Para cerrarla Quiero agarrar Quiero agarrar A una De la ropa Y tirarlo para atrás Ok Lástima Joe ¿Te tiro ataque? Lo vemos Y ahí lo tiro al piso Y le pongo el pie En el pecho Así Demonio ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos la milicia ¿Qué hacen aquí adentro? ¿Cómo que? ¿Qué hacemos aquí? Esta es nuestra base ¿Ustedes por qué están aquí? Por el pan Queremos pan La base está cerrada Ahora que ustedes llegaron Y generaron todo este alboroto No Pues obviamente No nos van a dejar entrar ¿Qué quieren de mí? Ustedes son los que nos atacaron primero ¿Por qué hicieron eso? Pues porque Esta es una base militar ¿Qué haría cualquier base militar Se ve civiles? ¿Qué menos harían salir a atacar Los idiotas? ¿Qué? Yo no quería cualquier Un formado Ustedes no se dedican Ustedes a matar civiles Ustedes deberían estar dentro De los barros De los barros De los barros De los barros Mejor hablamos El más sencillo Dino dónde está La espada Y Y saldrán vivo de aquí ¿Qué espada? ¿De qué hablas? Vamos a que Se me olvidó El tema de la historia Que estamos buscando Que estamos buscando Una espada ¿Verdad? Que en verdad se me olvidó No, acá no Acá estamos buscando Solucionar el ritual Me parece Un ritual extraño Que estaban haciendo Sí, les habían pedido Este Al principio de todo esto Que encontraran Dos artefactos Y encontraron el primero Y el otro Era una espada Sin embargo No hay mucha información Sobre cómo era la espada Solamente que Que pertenecía A la familia De este Fernando El emperador de Alemania Y también Este Les llegó una carta Con su Con el nuevo personaje Cuando llegó En donde les pedían Que investigaran la zona Y encontraran Si eran ciertos Los rumores De que Este culto El que están atacando En este momento Este Estaba preparando Una especie De ritual Diabólico Si era cierto O no Así que investigaran Ya Entonces ahora Volviendo al juego No omito Lo de la espada Si no Si sabes Lo del ritual Dinos del ritual Si quieres vivir Te hace cara de No sé nada Le corto Un brazo Habla Ok Tírame Un ataque Con la lanza Con la lanza Vuelvo a mi lanza Ok ok No sé No sé nada No sé nada Tírame 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 Mi miración Dejame tirar la mir Yo soy experta De esto Si Yo tengo Tren Yo debería tener más Pero no sé Está bien Tranquilo Tranquilo Yo diré todo Lo que Lo que sé Pues no sé Si va a ser Un Como tal Ustedes saben No Una especie De Ritual Pero hace Apenas ayer Llegaron Llegaron Una parte Del grupo De las siete De las que gobiernan Acosta Llegó aquí Para iniciar Una especie De hechizo Protector Para la ciudad Porque llegan Los recos O sea Estamos quedando Como los malos Si Seguramente Esto es bueno Pero ¿Qué tanta seguridad Tiene sobre esa información? Pues yo mismo La recibí Ya que soy Uno de los guardias De la puerta De todos Bueno Casi todos están muertos Menos yo Y nada Se voltea a ver Y pues ya entonces Hay una de mosca ¿No? Le digo ¿Y a dónde Se iba a llegar a cabo Este ritual? Pues aquí mismo Dentro de la base Hay una habitación En la que sale Procediendo con el ritual Y no creo que ustedes Puedan acercarse a ella En lo más mínimo Ya que traen A los dos Como los palas Ya verás Que dos No son nada Para nosotros No Se trata de gente Como nosotros Estaba de creatura Mística Que los defiende De todos los palidos Bien Suponiendo Que ya matamos A uno Suponiendo Y tú seguramente Sabrás cómo Compatirlas Y estoy seguro Que nos lo dirás Si le pongo La lanza en el cuero Tira mi intimidación Acá Pues un poco Un poco Sí Pues mira Básicamente Ellos tienen Vamos a ver Lo que son Lo que es Un demonio Que puede Básicamente Cuando lo atacas Hacer que Surjan Más Más como él Entonces realmente No debes Atacarlo A la ligera Sin saber Este Qué es lo que Quieres hacer Para poder lastimarlo Yo realmente No sé cómo matarlo No lo sé El otro Y el otro Es una especie De monstruo Lleno de tentáculos Que al parecer Absorbe la magia De cualquiera Que le aviente Así que yo supongo Que mientras no le aviente Ningún hechizo No va a ser un problema Para él Para ustedes Bien Uno es fácil El otro no O sea A uno hay que darle con magia Y al otro hay que darle con melee Sí La magia No tenemos magia Bueno Uno será fácil Bien Al final Termino Me pregunto Y Y algún hechizo Que puedas enseñarnos Para Contrarrestar A estas bestias No seas absurdo Usar magia Es algo que tarda años Por ejemplo Usar este hechizo Me tomó mucho No hagan nada raro Nada Mierda No tengo mano No tengo Te lo quiso aventar Este Ariz Pero tu lo esquivaste Sin problema Lo del fuego negro Ya matémoslo No 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 Esperen Tranquilos Tranquilos Bien ¿Qué más falta? A ver Tomen este Ah este se te pegó Y le clavo la lanza En la boca Así Ok ¿Tengo que tirar? Este No Yo diría que ya te mató Pero como el otro se te entró Te dejó un poquito más de vida Qué atrevido El tipo Sí Bien Hay que presionar Nos faltó la pregunta más importante Te acercas a revisar lo que es esta habitación de frente donde está la entrada Y lo que puedes notar es de que es un gran salón que sirve como comedor De al menos unas 50 personas Incluso un niño Pero lo que te resulta extremadamente desagradable es de que en medio de lo que es este El comedor hay muchos Torsos humanos colgados como si fueran carne de vaca Y hay bastantes personas que los están asando y preparando Ahora sí que es toda una escena de canibalismo muy grotesca para ti ¿Qué? Bien Entonces ¿Y qué se ve ahí adentro? Niños, personas, todo Pero se ven todos disfrutándolos Se ven como obligados a comer Por necesidad No, es que están pasando un buen rato Deborando a estas, a esas antiguas personas Porque ahorita ya nomás son peces de carne Ex-personas Entonces nos retiramos y dejamos la puerta número 2 La cocina, no, eso va a ser peor Pues de hecho si es peor Ya que observas Que aquí todavía hay personas que están como vivas O digamos tambaleándose Pero la mayoría de ellas tienen Ya sea que rotos los dientes O tapadas las bocas con trapo Y los andan preparando Por decirlo de una manera Por lo menos unos 10 cocineros No tengo alguna manera como tirar O sea, no hacer nada todavía Pero como ir a intentar rescatar al menos uno Este, sería muy complicado Ya que la jaula de personas Al parecer está en esta sección Ya que aquí puedes ver a unas 3 personas Aquí agarrándose a la jaula Bien Haría una masacre Me gusta ¿Qué opinas? Eh, no Nosotros contra 50 divos No sería agradable Bueno, sigamos Sigamos Y aquí Aquí lo que puedes observar Es este A un tipo dormido Sobre una mesa Y lo que Son este Grupo de celdas De hecho Tírame ¿Cómo será? Tírame percepción Tira voz Nada más Porque el que está viendo Yo estoy atrás Como esperando Eh, algo salió ¿Cuánto sacaste? 12 12 12 Ok ¿Qué es? Ah, la mesa Pero ahí está tapando la puerta Ok Te das cuenta De que El tipo no está durmiendo Está muerto Hay un pequeño charco seco Este Arriba de la mesa ¿Y no hay nadie más alrededor? Eh, no Aunque se nota Que Esta Esta reja De esta parte De la prisión Fue abierta Hace poco Y la dejaron abierta ¿Y no se puede notar Como si hay algo Importante que ver? ¿Algún cuerpo? ¿Alguna persona Moribunda? ¿Medio viva? O algo Mmm No Aparte De este tipo muerto Y la reja abierta No hay otra Otra cosa más Bien Y aquí Nos vamos moviendo Y revisamos aquí Ok ¿No había otra puerta ahí? Es que no sé lo que hay Puedes ver que hay un pasillo Que lleva A una puerta Y vamos a ver Bastante Bastante grande lugar Sí, demasiado Pero en una Debería estar No te respuesta Y te acercas a la puerta Y al interior Escuchas como Diferentes sonidos Algo así como Si estuvieran trabajando Al interior De una pequeña De un pequeño taller De herrería Se escucha ¿Se escucha como Cadena de esclavo? ¿O algo parecido? Más bien Se escucha como Si fueran los sonidos Que están haciendo armas O algo similar No puedo Es una puerta ¿Verdad? Lo que hay ahí Sí, es una puerta Aunque esta está hecha De acero No está hecha De madera La rendija De la llave O algo así Pueden acercarse Y ven Ven lo que parece ser Una figura humanoide Pero completamente Hecha de metal Y que avanza lentamente Al interior del cuarto Ese es uno Puede ser uno Que lo guarde Bájala Bien Bien Lo trascedemos entonces Sí, regresamos Vamos para la parte de abajo Sí, aquí Pero aquí Bueno Pasaron dos horas De alquilar cuerpo O algo así Bájala Y eso A la Vamos para aquí Bueno Todavía seguimos con las mantas Para más o menos pasar Desapercibidos un poco ¿Verdad? Supongo que sí No, no las sacamos Pues si no dicen Que se las han quitado Pues claro ¿Dónde dicen que quieren ir? Acá ¿Abajo? Sí La parte del 14 Con cuidado Así que Si llegas a ver a alguien O sea, te se percibieron Pues Se han pasado por ustedes Algunas personas Pero como andan de blanco No les hacen caso Ajá O sea, no se conocen mucho No Se nota que sí Hay por lo menos Hay por lo menos Más de 100 personas aquí Oh Bien Entonces Revisamos aquí Se pueden dar cuenta Que son Este Especies de dormitorios De gran tamaño Pero muy primitivos En donde por lo menos En cada uno Los guardan Unas 50 personas Oh Eh O sea Y ahorita Están no tan llenos Digamos Porque como es de tarde La mayoría Están comiendo O haciendo otras cosas Entonces Este Ahorita aquí Nada más Se encuentran Los enfermos Y los niños En los tres En este Sí Si 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 En algunas situaciones Es similar En los tres cuatro Es similar Ajá Bien Entonces Nos quedaría ver La parte izquierda Del Nos quedaría aquí Porque Si Nos devolvamos aquí Probablemente Vuelva a pasar lo mismo Entonces Se vuelve aquí ¿Por dónde? Por No Si es que Nos devolvamos Por este camino Aquí Y llegamos acá Ok Va a ocurrirlo bien ¿Vos decís así? Sí Puede ser O volvemos Directamente Desde acá Así Hasta la entrada No A eso me refiero Que nos devolvemos Por aquí Y nos damos la vuelta Ajá Entiendo Entiendo Muy bien Se regresan Siguen escuchando El sonido De la De la cocina Y pasan De cerca Dos guardias Y uno de ellos Se da la vuelta Pero Nada más Se rasca la cabeza Y sigue Sigue avanzando Ajá Nos estamos Muy desapercibidos Así que Mientras no Nos paremos A hablar O algo así O intentemos Abrir una puerta Y se nos caigan Y se nos caigan Los borrotes De nuevo Bien ¿Qué hay aquí? Vamos una por una Se van acercando A esta parte Y Se pueden dar cuenta De que al abrirlo Notan que es una Herrería Y la pueden ver Viendo De yunques Y de diferentes Herramientas De trabajo Y Ahorita Todos los materiales Se encuentran Sin uso Se nota Que ya llevan Un tiempo No hay nadie ¿No hay nadie? Entro Busca obsidiana Yo también Algo para Un arma O algo así Ok Tienen percepción Y dejamos Al clérigo Afuera Vigilando Ok Avisa si viene Alguien Uh Uh Este No solamente Encuentran Hierro En su estado Más crudo Que de hecho Vale hasta Incluso menos Que el cobre Por la mala calidad Que tiene Y No No va a perder Más tiempo No No hay nada De Realmente Un valor Considerado La última Cuando matemos A toda Y pasamos Más tranquilo Bien Seguimos Nomás Y acá Ok Aquí pueden Escuchar Este Desde la esquina Que hay bastante Ruido Porque Básicamente Se escucha Que están Platicando Un Como Siete Mujeres Están Platicando Entre ellas Y pueden Ver aquí Lo que es Un pulpo Una criatura De apariencia Bastante Extraña Creo que lo Encontramos Y al lado De él Tiene Unos Cinco Cinco Soldados Bien Armados Bien Y que se Escucha Que dicen Las mujeres Están Platicando Sobre La posibilidad De realizar Este Al parecer Un hechizo De sanación O algo así No es muy Claro Realmente El pulpo Luce así Bonito Precioso Mascota Me quiero acercar A darle un abrazo Larry Y básicamente Están hablando De que ya es hora De ir al cuarto De pedemonia Oh se me cerró El juego Que ya básicamente Una de ellas Una de ellas Que tiene Una cabeza De venado Pero ya hay unos huesos La tiene que digamos Como si fuera un casco Dice Pues muy bien Hermanas Ya solamente Queda una hora más Ya he preparado El portal Así que podremos Acceder al lugar Adecuado Traigan Traigan la cabeza Y el pergamino Y cinco guardias Y una mujer Empiezan a avanzar Hacia el pasillo Bien Como que Me doy la vuelta Disimuladamente Y me voy para allá Así Vamos para allá Así Como que ya no pasa nada Despacito Y quiero Y quiero girar la cabeza Y ver hacia donde se van Si vienen para acá O para acá Ok Se van para acá Y desaparecen De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta ¿Qué quedó acá? ¿Qué quedó acá? El pulpo sigue ahí El pulpo Y las seis El pulpo y las seis mujeres Y acá se quedaron El Vinieron para acá Una de las mujeres Y los cinco guardias Bien Y ya vienen Hacia acá Cinco cultistas Ufff Uno de ellos Se queda viéndolos Pero Dice Buen día ¿No? Dice uno de ellos Buen día Aburrido Y sigue avanzando Muy bien Uff Aguante Cthulhu Y bueno A ver ¿Qué vemos Una puerta de madera O ¿Qué es de madera? ¿Se puede espiar? Sí Pueden ver Un largo pasillo Sí Vamos Ok Vamos ¿Esto puede que hay? Aquí pueden notar Que hay una puerta Aquí Inmediatamente Que salen Hay otra Y también Hay otra En la parte superior Bien ¿Aquí qué hay? Ahí Pues ¿Entran? No Veteamos Un alojo Pueden darte cuenta De que es una Gran sección De ¿Cómo se podría decir? Almacén de armas Y se puede ver A unos A unas cinco personas Limpiando rifles Y otros Tres tipos Practicando Con Con monitos De madera Y ahí está lleno De armaduras Y de diferentes equipos Bueno Vamos a este Sí Bueno Si llega a pasar algo Y no están Aquí Recuerden Esta sala Para Recuperar el equipo En peli Ok Abren Y pueden ver Que ahí está La mujer Y ella Al parecer Agarra Una cabeza De otra mujer Muerta Y la pone Dentro de una Vitrina de vidrio Y uno de los soldados Agarra un pergamino Y empiezan a avanzar Hacia donde están Ustedes Detrás de la puerta Bien Aquí Digo La opción Que podríamos Hacer como Una pelea Sigilosa Entre comillas Tomamos el pergamino Tomamos Lo que es De los guardias Nos acercamos Y entramos Y pasamos Desapercibidos ¿Vos decís Esperarlo Acá afuera Y padear? No Llegar y entrar Y cerrar la puerta Para evitar el ruido Si pelamos en el pasillo Pueden venir Aquí Pueden salir de aquí Si cerramos la puerta Más o menos Se quedará sigilosa Y bueno Intentemos Bien Tengo que decir Tipo así Mientras vienen Caminándose a nosotros Empujar la puerta Así Sorprenderlos Así Vamos a intentar Hacer eso Ok Este Van avanzando Y estos Muchachos Se ven muy tranquilos Son cinco Y la bruja Esta rara Supuestamente La bruja Tiene dos demonios Que la cubren Y no tenemos magia Pero no están los demonios Solamente están los guardias Por ahí los invoca O algo así No di idea Es una bruja Los magos Son muy fruta Demonios Salen un demonio Bueno no se escuchó El chesquido de los dedos Tengo guante Tengo guante Suena muy seco Suena muy seco No hay sonido No No Bueno Dice ¿Eh? ¿Quién demonios Son ustedes? Dice la mujer Aquí donde el guerrero Saga su Intimidación Y Apártense Con el respeto Se ven con ganas De matarnos O quieren pasar nada más Apártense Les digo No puede Como simplemente Que pasen Yo Y robarle El pergamino Así Ay que pesados Ya vamos Avancemos ¿Quieres intentar Robarle ese pergamino? Si Ok Este Tírame Slate of hand Ok 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 Claro Eh Yo 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 Este Con habilidad A la Indiana Jones Agarras el pergamino Y pones un pergamino vacío Eso Bien Y seguimos nuestro camino Adelante Disculpen Novatos No reconocerían Friadamente Si pasamos Desapercibido Por las personas Vamos por el comedor Eh Vamos Por el comedor Subimos Y salimos Por el hoyo Y podemos salir Tranquilamente Ok Vas a pasar por el comedor Y puedes ver a toda una familia Masticando a una mujer joven Como de 20 años Desde el más pequeño Hasta el anciano Arrancándole cada pedazo De su cuerpo Provecho Provecho Yo Tienes Salvación De sabiduría Mientras tanto Arir Tú te ves Incapaz De Expelear Una sola palabra No puedes Hablar Estás sin Hablar Este Para situación Como unas 6 personas Con las manos Todas llenas de sangre Se acercan Hacia ti Y te empiezan Como A soplar Y a levantar Y todavía puedes ver Que uno tiene Un pedazo de oreja en la boca Y te soplen Y dicen Tranquilo Tranquilo Amigo Todo va a estar bien Rápido Llévenlos a la cocina Para que puedan respirar Yo lo agarro Lo agarro Me lo subo al hombro Así Me lo llevo Tranquilos Vengan aquí ¿Dónde van? ¿Por qué te lo llevo así? ¿Qué está pasando? Empieza a decir la gente ¿No? Eh ¿Puedo? Eh Ajá Te voy a guispiar Mejor Ok Vamos a ver Oh sí Ah va Tira Vamos a tirar No sé A ver Te voy a parar ¿Dónde me tira mi conciencia? ¿Dónde me tira mi conciencia? Todo ¿Dónde me tira mi conciencia? 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 Recupera la conciencia, Gerard Y tú también recuperas el habla Tranquilamente Después de haber salido de esa zona de tanto Pa' vos Y todavía no lo suelto Ya lo sé, va a estar Muy bien Cuando llegan aquí Se pueden dar cuenta de que hay tres brujas Hablando entre ellas Bien Ya Bien ¿Dónde estamos? Como estás desmayado, no sé Ahí ¿Qué hacemos aquí? ¿No estamos de ORN? ¿Pricionero? ¿Algo? ¿O estamos pasando desapercibidos? ¿Cómo reaccionan las brujas? Se te quedan mirándolo a los dos Y les dicen ¿Se les ofrece algún caballero? Darío, tú hablas Yo estoy cuidado en el tema Como que hablo con mi mente Y digo Aquí Se te quedan mirando a las brujas ¿Ustedes son de por acá? No venimos mucho aquí Pero no No los conocemos Sí, un gusto Yo soy Gerard De muy lejano Y me presento cordialmente Gerard, no me suena entre Entre los nuestros Dígame, ¿quién fue el que lo admitió dentro de la hora? No, pero sí No puedo ser un poco de historia Como para Ajá Bueno Te sabes muchos apellidos alemanes Pero Sería muy al azar ¿No puedo ser un poco de historia Como para inventarme una pillota de la inclusión? Este Ok Sí, claro Ya Ahí va la historia Solo necesitamos pasar A la siguiente habitación No vamos a molestarlas Esa es la habitación Donde se va a llevar a cabo el ritual No pueden pasar de momento Está cerrada para todos Pero nosotros somos los indicados aquí Le muestro el pergamino No, ya veo Así que ustedes lo han encontrado Muy bien Le llamaré al resto Y ve que te entrega el pergamino nada más Y se van dos Bien Saco mi espada y mato lo que queda No sería mejor interrogarla Tírame ¿Qué será? Tírame, ataque Me ataque Ok Y pifi Este Vamos a ver Si pifiaste El primero El segundo Dios Se te hace hacia atrás Y dice Cuidado con eso Sácate Y de momento no hay nadie más en el cuarto Continuemos No, no, no Primero escondemos al cuerpo en un lugar Súper Desapercibido ¿Dónde podría ser? Este Esta es una gran habitación Con nada más Con una alfombra Realmente no hay Muebles en este lugar Si lo dejamos al alfombra No vamos a pasar Lo he desapercibido Bien No lo sé Y se dan cuenta Que en esta habitación del 27 Está llena de lo que son ¿Cómo se puede decir? Este Sillas Ahora sí que hay sillas de este lado Y de ese otro Acá Y acá No hay nada más Que se puede sacar Agarro las sillas y trabo la puerta Ok Trabas aquí Y en cuanto trabas aquí Ya escuchas que alguien grita acá ¡Ahhh! ¡Guardias! ¡Guardias! Seguimos avanzando Ok Recuerda que hay que devolver Solo digo eso ¿Qué hay ahí? La puerta a la derecha La derecha Que se ve así A la ligera Este Como que te llama mucha atención La que tienes enfrente de ustedes Este de por acá Vamos por allá Ya vamos por allá Seguimos al instinto del guerrero No creo que sea muy bueno Puedes ver que En una de las esquinas De la habitación Que es una oficina Tiene muebles Tiene libreros Alfombra Este cofres Hay una parte En la esquina La cual tiene un extraño Rillo verde En el piso Me acerco Este Tu mano vibra Y se va acercando Al pergamino Agarra el pergamino Y lo abro Ok Ok Si Reduzco que esto va a ser malo Si Básicamente Los cuerpos de los tres Empiezan como a disolverse A hacerse líquido Y cuando despiertan Se encuentran en una zona Que se parece mucho A la cueva original De las De los insectos Pero esta está llena Como Digamos En vez de que En vez de que se sienta Como digamos Fresca Por el río Que pasaba cerca Aquí está pasando un río Pero es de lava Y hay diferentes Murciélagos Que están hechos de fuego Y que lo revolucionan Arriba de ustedes Que carajo Estamos en el infierno Bien Entonces Avanzamos Para Acá Ahí Miro como hacia arriba Digamos Y digo Estoy aquí ¿Qué quieres ahora? Lo digo así en voz alta Este No No escuchas una respuesta Pero lo que puedes ver Es que Los dos Los tres de hecho Lo que pueden ver Es que Se empieza a formar La imagen Translúcida De un ojo Este ojo Es casi tan grande Como ¿Qué será? Como una puerta Y se nota que el ojo Está empezando a abrir Lentamente Ya Y entonces No pasa nada más ¿Y se va a abrir el ojo Y nada más? Sí Se empieza a abrir el ojo Pero se nota que se va a abrir Muy lento Tardaría tal vez Muchos minutos Donde quieren quedar Hasta que el ojo abra Eso podría tardar Un rato No sé Creo que nos movamos Movámonos para acá Para arriba Vamos para arriba Para arriba Mientras la puerta se abre Es un ojo Es un ojo No la puerta Se pueden dar cuenta De que esta imagen Del ojo Se va repitiendo En diferentes secciones De la cueva Bueno Y todos se van a abrir Al simultáneo Digamos Y acá arriba Ahí arriba Sigue La bruta Vamos por acá ¿O no? Sí, sí Ahí pueden notar algo Bastante extraño Pueden ver que hay una Gran sección abierta De la cueva Aquí te puedes dar cuenta De que toda la zona Está llena De hongos Fluorescentes De un color azul Así como otros De un color anaranjado Y se puede notar Que esta zona Ha sido recientemente Recorrida Con una criatura De un tamaño Considerable Ni mucho más ¿Qué no son? ¿Me imaginas? Por lo menos Tan grande como Un toro O algo similar No sé ¿Qué es mi no, Dauro? Bien Vamos por arriba Por aquí No, pero no hay nada Llamativo Que O sea Algo que llame la atención Para Para observar O interactuar con él Pues no sé No sé si quieres Puedes tomar algún hongo O algo así Porque es de lo que está más Taino del lugar No, no Entonces Avanzamos por aquí arriba Ok Vale Ahí estáis Van avanzando Y ustedes calculan Que ha pasado una media hora Y pueden notar Que el ojo Está a nada De abrirse Cuando finalmente Llegan al final De esta gruta Que se puede ver Que es un camino muerto El ojo se abre Y desde él Sale un rayo Que va dirigido A uno de los tres Ok ¿Y quién será ese? ¿A por otro lado? El querido Menos mal Que lo pulveriza Y lo mata De una O sea Aparece Si queremos decir Que tu personaje murió No es por nada Tu segundo personaje murió ¿En esta edición ¿Los bardos también curan? ¿Te parece que sí? Bueno Yo no he jugado quinta Con un bardo Yo estoy pensando En mi próximo personaje ¿Viste? Pueden ver Que le pegan la cabeza Al clérigo Y cae dormido Al piso El ojo Se cierra Y se puede notar Que se va a volver A ver Dentro de Aproximadamente Nos cuarenta minutos Por lo que calculamos Lo cacheteo Al clérigo A ver si se despierta Sigue dormido Me lo cargo al hombro Bien Bien Entonces nos devolvemos Hay que volver Van avanzando por este camino Y cuando llegan Al final de él Tienen de percepción Los dos Ay La mancha Que no salgo Mal Percepción Ok Todo va perfecto Básicamente Le dicen Ah Este es otro Este Se van de regreso Cuando del techo Les cae Una criatura De un tamaño Considerable Es prácticamente Similar A una serpiente Y en cuanto Los ve Les grita Tiene Un tridente En la mano Un tridente Muy bien Y viene ya Un Dijo algo particular No Simplemente Les grito Y Se las va a tentar Este Aparentemente Para intentar Este Masticar Sus entrañas A ver Que rico Por decirlo de una manera Erwin Sigue Dormido No Ya es Perdón Ah Bien Este Aris Es tu turno Bien Saco mi espada Y me la voy El grito De pulverizate Llegó Muere El otro No Eso no Eso no Se puede dar cuenta De que Su corte Si Les lastima Le quitas Este Una de sus orejas Es Tu turno Yera Le disparo Ok Dezante Ok Vamos a ver Este Tu disparo Lo evita En último momento Y Aris Te das cuenta De que Posteriormente De que le evites Un corte Rápidamente Parte De la sangre Que te fabricó Tiene propiedades Similares A la lava Y te hace 7 daños Se avienta Inmediatamente Contra Arir Y Más 7 Más 7 Más 7 Ouch No De cuánto De 8 De 9 De 9 De 9 De 9 De 9 De 9 Ay Dios Bueno Ok Ya la da Pega 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 Ok Primero te ataca Con su tridente Y te hace 11 daños Y luego Y luego Te intenta Golpear Con su cola Y también Te hace 11 daño Así que Tírame Para ver Si te atrapa Con su cola Hazme una salvación De fuerza No 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 Por nada Evitas Que te atrapen Y Además de Todo El hecho De que Estuviera cerca De ella Te hace Otro Con su calor Invento Pero Él no podría recibir El color No Tiene un anillo De frío Y Erwin Dice ¿Y yo qué hago? Cura Ya Genéralo Esa es la forma De hablar De un amigo Y te cura No te cura Nada Te pongo Nada No Este Ariel A la cola A la cola Intento cortarla Con Con Mi espada Ok Ahí te duro Sin querer Ahí Ok Solo le pega el primero Y le haces Ocho Y a ti te hace Siete Por el hecho De que La atacaste Ahora sí Voy ya Y ahora sí Vas Pumba Un sobre crítico Pumba 27 más 19 más 25 Me parece Que se murió ¿Te parece? Básicamente Llegas Y con la espada La divides Hasta la mitad Setenta y uno Le pegué Y al final Queda un charco De lava Dice Eso fue muy raro Dice Erwin Sí Estar más atento Eso El infierno ¿Quién podría saberlo? Ni idea Escuchan los tres Una voz Desde Una de las Secciones De la cueva Que diga Que diga Que se escucha Venga 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 Vamos 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 Por acá Sí Ya Vamos Si nos dirigimos Ahí Vamos A seguir Esa voz Bien Por acá Vamos Y desde A la mitad De la cueva Pueden ver Notando Lo que es Este Flotando Enfrente de ustedes Una gran Calavera ¿Qué? Con un ojo Brillante En medio De De tu estructura Se nos mira Ese ojo ¿Qué pasa? ¿Nos va a atacar? Sí Nos va a atacar Va flotando Lentamente Hacia los tres Y dice Arir Abre el pergamino Lo abro Ahí Enfrente De él Muy bien Lo único Que tienes Que hacer Ahora Es Matarte Tú O matar A uno De tus dos Compañeros Para poder Despertarme ¿Qué? Es el último requisito Arir Si quieres Conservar Esa espada Chan 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 Salvación De Sabiduría ¿Quién? Arir Arir Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Mierda ¿Puedo hacerlo al azar? Si quiera Tiro un D3 Uno Me mato yo Dos Mata a Rhegar Tres a Erwin Erwin Se tiró la lava Y se suicida Pero ¿Por qué? No sé La paga No 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 puede ser Muerto No Es que no No puede ser No No lo permití Te tira esto Erwin Quitar maldición A tu toque Todas las maldiciones Que están afectando ¿Por qué no hizo eso Antes? No Dios No sabía Que estabas Maldito Uy No se lo había salvado Hace rato No estaríamos Acá dentro No Ay no doy mal Veré Ojo de mierda Uno tiene 20 ¿Qué carajo? Nos rejemos El tirano dice Abre el pergamino Y mata ya A Erwin Te das cuenta Que escuchas su voz Pero La conexión entre él Y la espada Se rompió La espada Hace de nuevo El daño De una espada normal No No Esto se hizo para que Sí No me se lo atendí Si le dije Está en el frente Comprando Y le dije Bueno Lo espero acá Me dice Vete al infierno Aunque ya estás en el infierno Y empiezo a correr Ahora sin las palabras El miedo es fuerte Es que tiene 20 iniciativas Eso quiere decir Que tiene mínimo 10 de destreza Y eso es malo Bueno Yo no sé de eso Así que Apoya la emoción Con toda Porque lo de iniciativa Es Creo que era 10 es más El modificador Y nosotros tenemos 14 Porque tenemos 4 de destreza Y él tiene 20 Ok Pueden ver Como los ojos Los rodean Y de nuevo Se vuelven a empezar A abrir En diferentes secciones De la cueva Supongo que ustedes Van a querer partir Hacia el lugar Por donde regresaron O decidan Tomar una nueva ruta Intentemos ahí Donde regresamos Y ahora el pergamino A ver si podemos volver De alguna manera Ok Este En lo que van escapando Él los empieza A disparar con su ojo Vamos a ver Antes de que lleguen A poder salir Les va a disparar Por lo menos 5 veces Bien Ok Ahí va ¿Cómo nos salvamos? Entonces van a ser random Ok 5 de 3 Ok Van a ser 3 disparos Para Arir Y 3 para Edwin Bien Vamos a ver Tiene que superar nuestra C Directamente No podemos esquivarlo 8, 5, 6 No, si Van a ser Hacer salvación El primer rayo Que te lanza Arir Es este Vamos a ver Toma mierda Este Tira mi salvación De destreza Te toca el rayo En la espalda Y se empieza Tu espalda A transformar lentamente En piedra Ahora tirame una salvación De constitución No, que mala suerte Tu brazo se empieza Te enviante a otro rayo Verde Que lo empieza a hacer Como que se pudra Y se empieza a caer Poco a poco Sufres 36 de daño Maldición Y finalmente Vamos a ver Erwin asalgo Tira Tira Salvación de fuerza 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 Ok Now 6, 7, 8, 9, 10 11, 11, 11, 11, 12, 13 Es lo que te cura El güey Este Si logras evitar El efecto De un rayo Morado Que te avienta Que al parecer Quería dejarte Paralizar en el aire Y ya Este En tu caso Puedes ver que Ya ni siquiera Está cerca de ustedes Gerard El día se adelantó Bastante Y Y Básicamente Si no quieres Que todo tu cuerpo Se convierta en piedra Puedes hacer dos cosas Puedes pedirle a Erwin Que te quite ese efecto O que te cure Lo que tú deseas Que me quite el efecto Ok Pones sus manos Sobre ti Y se te quita el efecto De la piedra Y puedes seguir escapando Pero eso permite Que El tirano Ataque a Erwin Y De genere dos Ataques Ok Le avienta Ah Ok Bueno Erwin hace eso Y te dice Corre Ahí No Pero no puede morir Dos veces No se puede morir De nuevo Intento Agarrarlo Y Llevármelo Vamos a ver Yo lo agarro Yo lo Le devuelvo Para agarrarlo Vamos a ver Lo que hace El otro efecto Déjame ver Ah Le da miedo Pero no le puede dar miedo Un cuerpo Bueno O ni con gente Este Ok Ustedes pueden ver Que te quita Esa maldición Este Arir Y ya luego Le cae el rayo Y cae el mallado Al piso Este Que es lo que haces Lo agarro del brazo Y me lo llevo A la rastra Ok Te dispara el tirano Cuál era el 2 5 Hay un efecto nuevo Este Tírame Constitución No lo en la boca Si Constitución Acá está Ok Quedas al piso Paralizado Por un minuto Este Erwin Se acaba el efecto Gerard Tú ya no escuchas Tus compañeros ¿Qué es lo que haces? Tengo el pergamino Yo voy a sacar De la vida Ah bueno Me lo robaste Bien Podría irme Intentar saludarme yo Pero Voy Intento hacer algo Tomar a Y cuando te va acercando Dice Alto Es muy sencillo Ya está Moribundo Abre el pergamino Y llénalo Con la sangre De Erwin Es muy sencillo O sea Lo abro Y le doy Vida a Erwin Si 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 Eso 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 Lo que te estoy Diciendo Mortal Es que Abras el pergamino Y lo llenes De la sangre De tu compañero Moribundo Ya está Moribundo Si haces eso Con gusto Lo regresaré A los dos A su plano Yo consigo Lo que quiero Y ustedes también ¿Qué tan muerto está Erwin? Así pregunta el GM Se ve desmayado Básicamente Para que yo Los pueda matar Tengo que hacerles Lo menos que tienen De su máximo de vida O sea que Si tienes 44 Tengo que matarte Al menos 44 Tengo que matarte Dos veces ¿Qué pasa Si llegara A quemar El pergamino? ¡Alto! ¡Alto! Tranquilo Se asustó ¿Eh? Voy a acercar El lado de al lado Y lo amenazo ¿Quieres morir tú? ¿Tu compañero aquí? No van a conseguir nada ¿Qué puedo hacer aquí? Ofrecenos la salida Y te dan Y te dan El pergamino No me sirve El pergamino Si no lo usan Como yo les digo ¿Quieres intentarlo? Yo no sé Voy acercando Más al lado De a poquito Para ver si dice algo Te dispara Este Este Disparó un ataque Que se llama Death Ray Así que Hazme una salvación De destreza Si no la salvas Te haces 55 de daño Si te baja A cero Te mata De destreza Si Voy a morir No De destreza Buena destreza Bien Bien Ahora que vuelve el pergamino No No los quemes No los quemes Que malo Ya Llego y lo tiro A la lava Y toma Erwin Y No Mi lazo Mi oportunidad De recuperar Mi carne Toma Erwin Y mientras Se está quejando Intento ir Se va a la mitad De la habitación Y dice Hagan lo que quieran Ya nada Me importa Y se va a llorar No Se va a llorar Y ahí se me fue La paralización A mi Que como ¿Qué pasó? O sea La paralización Es Quedarse quieto Nomás Que escucho Veo Todo Si Si Ah Listo Digo Bien Mierda Pequeña aventura Salgamos de aquí Cuanto antes Toma el pequeño Erwin No No sé Ya Ok Esta moribunda Hay que Tirarle algo Para que viva O Puede seguir Consciente de algo Quiere que tire medicina Y mata a otro jugador No No quiero O hay que tirarle medicina Si no tiran medicina Pues Yo tendría que tirar Tres death saves Para ver si Sobrevive o muere Tirar medicina Es que tengo Menos Uno Yo tengo Sí Menos Uno Le echas Lava Despertate Despertate No podemos tomar Alguno Pero es que no tiene Nada No sé No tiene algún Pergamino Para Del mismo Un ítem Que se puede Quelear Es que Para hacer Pergamino Tendría Que tener El hechizo Que vas a usar Tomar Su Su crucifijo Y decir No sé De qué carajo Sos el dios Este Pero Pero Ayúdalo Vamos a ver Como no Lo están Atendiendo Tiro Tiro medicina Si creo que Tiro medicina Con cuánto Se muere Con tres fallas Ahí va Una Eh La pasó Se la pasó Eh Se la falló No No Y La pasó ¿Y cuánto Tiene que hacer? Ya Está Estabilizado No Se va De sangrar No Se No Pobre De la Mano A ver Voy a hacer La tirada De medicina Por 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 El ocio No es Que lo Hacer Ok Lo llevas A menos Cinco No Mentira Salgamos De ahí Y después Vemos Que hacemos Afuera Perfecto Intestemos Ir a link Vamos A hacer Inicio Eh Al final Arib Perdió Todo el poder De la espada Si Dejé la espada Tirada De ahí No me interesa Ya O sea Me interesaba En el momento En que me estaba Posoerendo Y estaba Muy potente Pero Ya No me interesa Entonces Nos Seguimos Explorando O nos vamos No Vámonos O a menos Que haya alguna Otra salida No sé No creo Que estemos En muchas Condiciones De pelear No Para nada Entonces Nos vamos Para acá Ok Este Su andar Es lento Pero Después Dos ratos Logran llegar El ojo Que le rodea Translúcidamente Eh Lo sigue Pero ya Está cerrado Digamos Ya no Intenta Abrir Y Una vez Que llegan A esta Primera Parte En donde Notan La zona Que está Llena De Estalagmitas Que en su interior Tienen una piedra De unas propiedades Similares Al Bronce O al Estaño Aparte De eso No pueden Notar Que haya Como un Portal O algo Básicamente Aquí Fueron Escupidos Pero no Hay nada Como que Le enseñarle Una salida Esmeralda Esmeralda Que no devolvió La esmeralda Que pidió El rey Ah Para El objeto Lo tenemos Nosotros Todavía Bueno Pero No caer En malas manos ¿Quién Lo va a venir A encontrar Acá? Puede Que la Esmeralda Tiene Un brillo Como De un rojo Intenso Que En cuanto Llegaste Aquí Se hace Un poco Más Intenso Chan El tema Es que debe Ser algo Mágico Algo Así Y yo No podría Usarla O puedo Descubrir Su uso En lo que Fuiste Avanzando Digamos Este recorrido Te puedes Dar cuenta De que La esmeralda Iba Bajando Y subiendo A su intensidad O sea Hay un punto Donde nos podemos Salvar O sea Nuestro egoísmo Si funcionó Y donde Toma Más intensidad Van avanzando Y se dan cuenta De que Donde toma Más intensidad Digamos Esto ya es Después de que Tomen en cuenta Que tomaron Un descanso largo Si Pasaron unos días Y después Ya estar en nuestro Língate Cazando vampiros De fuego Alimentándonos De serpiente De lava De lava Se pueden dar cuenta Que La cueva Número 3 A la mitad De ella Brilla con Muchísima intensidad Y de hecho Si la ponen En la mitad De la cueva Empieza a flotar Por sí sola La esmeralda Nos salvamos Nos podemos salvar ¿Qué está sucediendo? No tengo idea Y detrás de ustedes Se acerca el tirano ¿El ojo? Una puerta No Entonces ¿Entonces Hay una puerta O solamente Se está abriendo? ¿Qué? ¿Quieres que hable contigo? Qué extraño Sí Sí Es una puerta Solamente Que necesita Una palabra Una palabra Para Terminar de abrirla Por favor Por favor A verte ¿Sésamo? Creo que será Algo más complicado Que eso Mortal Me paro Frente a la puerta O sea Como bloqueándolo A él Y le digo ¿Cuál es La palabra? No lo sé Si lo supiera Lo diría en este momento Ustedes Trajeran Esmeralda Por favor Larga vida Alemania Cuando mencionas Alemania Empieza a brillar Con un rojo Májito Viva Hitler Viva Hitler Luego Me pongo así En la pose de Hitler Con el corazón En el pecho Y la mano arriba No No es una puerta Nazi Bueno ¿Y qué pasó Cuando dije Alemania Que se prendió más? Se prendió más Y empezó a salir Desde ella Una especie De línea roja En donde al parecer Entra por lo menos Una persona Dice el tirano ¡Ah! ¡Qué simple! ¡Qué simple! ¡Ah! Y entra En la línea roja Y desaparece No lo puedo detener Este Ya fue Antes que lo haga Ya lo hizo Sí ¡Mierda! ¿No se pasa yo? ¿Pasa la línea roja? Ya 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 Vamos Vamos Ok ¿Qué?